...entre Deportes Puerto Montt y Santiago Wanderers, junto a Mundo Experto Easy, que nos presenta los mejores momentos del encuentro y el arbitraje de Cristian Galás. Un partido, Rocío, que tuvo de todo, me parece. Y nos vamos a los primeros minutos, al minuto 9 de partido. Tiro de esquina a favor del local, que lo maneja de muy buena forma. Lo elabora perfecto el Fondi Núñez. Pantalla perfecta. Ahora vemos cómo, a veces, muy bien troncoso, queda muy libre. La pantalla funciona y es Villegas quien concluye la jugada en el segundo palo. Desconcentración en el fondo de Santiago Wanderers, que claramente lo paga caro. Jugada muy elaborada, lo trabaja muy bien Durán, este aspecto de la cancha. Amarillo había tenido Villegas minutos antes de esta jugada y logra completarla con un gol de muy buena forma. Minuto 64 del encuentro. Jugada también, que la roba muy bien ahí por Tomón. Intenta elaborar, intenta jugar para poder finiquitarla. Es Miranda quien quiere, me parece, tomar el balón. Y llega con lo justo, el balón se va escapando. Viene el tiro del Zombi Núñez. Y la envía al tiro de esquina. Minuto 78 de partido, lateral a favor del decano. Y nuevamente, intenta, juega. Y acá está. La jugada clave que marcó el trámite del partido. Falta a favor de Valladares. Jugada dividida. Tiro libre a favor. Justo hizo los cambios ahí Durán. Amirilla que logra atacar perfecto el balón. Anticipa frente a la salida del Mauro Viana. Y marca el empate del partido. Amirilla que había ingresado hace muy poco. Está perfectamente habilitado. Pero ahí vemos dos, tres hombres de Santiago Aguante que están muy, muy solos con la marca. Descuidó por Tomón. Quizás se confió. Lo termina pagando caro el balón. Muy bien ejecutado por el Pájaro Valdés que también había ingresado. Y Amirilla que lo ataca perfecto. Se anticipa frente a la salida de Viana. Y lo termina pagando caro. Y es el empate del partido. Desde ahí Wander intentó, atacó, lo buscó. Pero no consiguió tampoco quedarse con los tres puntos. Acá vemos la expulsión de Carlitos Muñoz. Pase en profundidad de plaza. Carlos Muñoz que va a intentar ganar ese balón. Jugada dividida. Que no vea el Mauro Viana tampoco. Aquí lo vemos claramente. Siempre está mirando el balón. Va a intentar la toca incluso. Después el balón le rebota en Viana. Pero más allá de la intención, Lucho al final va en plancha. Sí, sí. Es un juego brusco. Y quizás eso fue lo que termina Galás. Hay que ver después el informe. Y ver si es que Wander apela o no. Pero es una jugada dividida muy, muy complicada. Tenemos también los números. Gracias al Mundo Experto Easy. Que nos presentó los mejores momentos. Esto y acá la C.